adquirir en 52 mil 400 millones de dólares gran parte de 21st Century Fox. La compañía tendrá los derechos de producciones como Los Simpsons, los estudios donde se hacen películas como X-Men, Marvel y una serie de canales como FX y National Geographic. Se incorpora a la mesa Alejandra César, bienvenida. Pues bueno, ¿qué implicaciones tiene esta adquisición para el mundo del entretenimiento? Pues mira, Susy, es una operación, nada más para complementar lo que has señalado, son 52 mil 400 millones de dólares, pero hay que tener en cuenta que a esto hay que agregar 13 mil 500 millones de dólares de deuda, entonces la operación total es de 65 mil 900 millones de dólares. De hecho, esta sería, nada más para destacar, es la tercera operación más grande en el negocio de entretenimiento que se ha dado desde 2009, por ahí tenemos, digamos, es después de Time Warner que adquiere AT&T, una operación que todavía está pendiente, pero está en trámite, DirecTV también con AT&T Inc., entonces esta es la tercera operación más grande, una operación muy importante, bueno, yo quisiera destacar es, ¿por qué se da esta operación? Es una evaluación, tiene que ver con una evaluación atractiva, ¿no? Al 3 de noviembre de este año la acción había acumulado, la acción de Fox había acumulado una caída de 10% y de hecho también el nivel más bajo desde septiembre, desde septiembre de 2016. Y la otra también hay que destacar la vocación, digamos, la vocación agresiva de adquisiciones por parte de Disney, ¿no? Es una empresa que en el último año, más bien desde 2009, ha hecho adquisiciones por más, por un monto de más de 34 mil millones de dólares, entonces, y un tercer factor que yo destacaría, Susy, es la consolidación. Hemos estado observando desde hace, digamos, los últimos dos años una consolidación en el sector de entretenimiento a nivel global, con una apuesta muy importante por los contenidos en general, ¿no? Yo destacaría esos tres factores. ¿Ustedes cómo ven el posible impacto, el impacto que esto puede tener en la industria del entretenimiento? Pues, de entrada, creo que donde va al consumidor a haber muchos cambios es en el tema de streaming. O sea, creo que esta es una de las apuestas de Disney para ser un gran, el gran generador de contenidos. Y uno de los análisis que se están dando es que antes Netflix era el grande en streaming y ahora lo que estamos viendo es que cada compañía dice, ok, yo puedo llegar directamente al consumidor con mis propios contenidos. Entonces, como usuario, lo que vamos a ver es de aquí en adelante ya no puedes tener un solo sistema, sino voy a tener mi sistema Amazon, mi sistema Hulu, mi sistema Netflix, mi sistema Disney, mi sistema etcétera. También es interesante que con la compra Disney ya tenía parte de la propiedad de Hulu, que actualmente solo sirve en Estados Unidos, pero con esto se queda también con la parte de Fox, que es como el 30% lo que adquiere. Y Hulu ya es un jugador fuerte en el mundo de streaming. Entonces, si eso lo sumamos a su propia plataforma que plantea sacar para 2019, pues de entrada ya tiene ahí un pie adentro mucho más fuerte. No quiere decir que pueda hacer lo que quiera, porque de hecho Hulu, el tema con Hulu es que tiene muchos dueños y por eso creo que también se ha quedado rezagado frente a Netflix. Pero habrá que ver cuál va a ser la estrategia streaming que este cuerdo y estos mega acuerdos van a generar en el mundo del entretenimiento. Creo que vaya, es bueno en el sentido del consumidor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandra, porque tienes más opciones. Ahora, quisiera destacar qué es lo que no incluye la compra. De hecho, traíamos por ahí un cuadro donde mostramos qué incluye la operación y qué no incluye. Ojalá lo podamos mostrar. Ahí está. Incluye estudios 20th Century Fox, participación en plataforma digital Hulu. La que comentaba Ale hace un momento. Canal SFX, National Geographic, así como proveedores de televisión Sky en Europa y Star en India. Y qué no incluye Fox News, el canal de cable Fox y Fox Sports y FS1. Eso es lo que no incluye. Creo que, digo, como para tener el contexto completo de que se trata esta adquisición, destacaría lo que pasó en el mercado hoy, porque ambas compañías tuvieron ganancias. Sí. Lo cual es muy atípico. Normalmente una sube y otra baja. Normalmente la empresa que es adquirida es la que sube y el comprador es el que cae. Aquí en este caso, al cierre, Fox subió 6.55%, de acuerdo a lo que había visto por ahí. Y lo estamos viendo en la terminal. Bueno, estas son las acciones de Disney. Y Disney sube 2.81% al cierre. Digamos, los dos, todos ganan. Bueno, los dos ganan. Y creo que tiene que ver, en el caso del que compra, el tema de la evaluación, el beneficio para el que compra. Y en el caso del vendedor, tiene que ver también con el hecho, entiendo que Murdoch seguirá ahí, este empresario australiano. Va a seguir, de alguna manera, metiendo mano. No se retira del todo. Sí, entiendo que tiene lugares en la Junta, ¿no? Así es, lugares en la Junta de Gobierno. Y también algo muy importante, creo que el CEO también, ¿no? El CEO va a seguir ahí. Esto da certidumbre, de alguna manera, al inversionista. Y creo que refleja, en buena medida, también el desempeño, el precio de las acciones de ambas compañías el día de hoy. Oigan, y esto no genera una mayor concentración en el tema del entretenimiento. Tenemos un gráfico, por ejemplo, de cómo se va a comportar el tema en las taquillas. En las taquillas, ahora en la venta de boletos para las películas. Donde la mayor concentración, pues, la tiene Disney, con el 26.3%. Después va Time Warner, después NBC. Ahí lo tenemos. NBC y Universal, sí, con 14 puntos. Sí, digamos que va a agregar esta operación. Ya con esto, Disney va a tener el 39.6% de alguna manera. En este caso, del tema de la taquilla. De las taquillas. De las taquillas, es decir, la taquilla de todo lo que es su contenido. Desde luego, sí, habrá una mayor concentración. Pero también dicen que va a haber más contenidos. También los precios van a ser más competitivos. Yo lo que he estado leyendo es lo que vemos es, antes había los seis grandes estudios. Y hoy tenemos los cinco con un Disney increíblemente fuerte. Ahora, para el consumidor final, no necesariamente quiere decir algo bueno. Por ejemplo, viendo entrevistas quizá del lado más artístico o de la farándula. O sea, directores que decían, yo no sé si mis películas van a tener lugar, que sí tenían lugar en Fox. Yo no sé si ahora van a tener lugar en este nuevo conglomerado. ¿Por qué? Porque Disney busca estos grandes hits, sobre todo centrados a un público mucho más joven. Entonces, incluso otros hits como Logan, pero que es una película más para adultos. El director de esta película decía, yo no veo que mi propuesta vaya necesariamente a tener un lugar ahora, porque yo hago películas para adultos que no generan mercancía, que no generan el mismo furor que otras. Y Disney también versus Fox produce menos películas al año. Entonces, tal vez lo que veremos también es un cambio y tal vez el consumidor pierda estos espacios. Y también tener un ecosistema del entretenimiento que se está cerrando tanto en estos grandes, grandes conglomerados, también puede generar que de por sí esos espacios independientes y pequeños se reduzcan todavía más. Entonces, también para el consumidor no necesariamente es una gran noticia, porque puede ser que en el camino se pierdan opciones de entretenimiento. Me imagino que hablas particularmente de la generación de películas con los estudios, claro. Sí, sí, vaya, porque como ya mencionábamos antes, creo que la competencia, que hay competencia y hay competencia fuerte en el sector de streaming. Entonces, bueno, pues es, digo, también coincido en que quizá con los estudios no haya, o sea, hay una mayor concentración. Así es, en cualquier mercado, digo, lo cual es positivo. Claro, en cualquier mercado lo hemos visto, y en cualquier, sí, en cualquier sector, mayor concentración normalmente suele traducirse definitivamente en una situación desventajosa para el consumidor final, precios más altos. En este caso, seguramente proveedores tendrán menor margen de maniobra para negociar con esta nueva empresa, al ser una empresa más grande, entonces sí hay condiciones desventajosas que pueden repercutir de alguna manera finalmente en el precio para el consumidor final. Sí, sí, sí. Pero bueno... Y en la oferta, ¿no? Pero bueno, vemos a Disney dando pasos para sumarse a esta competencia que ya mencionaban, Amazon, Prime, también Netflix. Y bueno, esta no es la primera adquisición que hace Disney a lo largo de los años, ¿no? Sí, traíamos por ahí un grafiquito sucio, ojalá lo podamos ver ahí, de lo que comentaba yo, es decir, adquisiciones por más de 30 mil millones de dólares desde 2009, si mal no recuerdo. Mira, aquí tenemos alguna de las compras. Hoy, bueno, en el caso de 2017, estamos viendo la anunciada del día de hoy, 65 mil 900 millones de dólares, que incluye 13 mil 500 millones de dólares de deuda, pero vemos a ABC y ESPN, el 95, Pixar en 2006, Lucasfilm por 4 mil 50 millones de dólares en 2012, y Marvel en 2009 por 4 mil... Sin duda está la más grande. Sí, una empresa con una vocación, la empresa del ratón, muy agresiva en adquisiciones. Bien, conclusiones. Creo que es una adquisición más, y si vemos, y manteniendo la línea con este gráfico, es una adquisición más que seguramente le va a sumar a Walt Disney, ¿no? Creo que las inversiones que ha hecho son inversiones positivas, son inversiones que le han traído dividendos, y así lo leyó el mercado, así lo leyó el mercado, creo que fue positivo. Seguramente esta adquisición también le traerá algo positivo a Walt Disney. Creo que es una buena noticia para la empresa, para Disney. Disney, pongo en tela de juicio qué tan bueno será para los propios consumidores. Sí, Disney está construyendo un imperio, de hecho así era la lectura que le dio al mercado en parte, ¿no? Un imperio de los contenidos con esta adquisición. Coincido, habrá que ver el efecto que pueda tener, que puede ser no favorable para los consumidores y para la oferta en general de contenidos. Bueno, pues falta ver que se concrete esta transacción y ya lo estaremos platicando aquí en Mesa Central. Muchas gracias, Jesús Ugarte, Abraham González, Alejandra César. Y gracias a usted por acompañarnos.